La protección civil se estuvieron emitiendo alertas o estuvieron publicando avances del pronóstico del tiempo desde el viernes 2 de octubre a las 2.30 de la tarde. De hecho, el seguimiento y el comportamiento del remanente de Marti inició desde temprano en la parte sur del estado, viniendo desde la parte norte de Sinaloa y pasando por municipios del sur hasta Guaymas y fuimos puntualmente comunicando cuál era el comportamiento. Se puede revisar el seguimiento cronológico desde el viernes a las 2.30 de la tarde en las páginas de Twitter y de fanpage de Protección Civil, cómo se fue avisando no nomás lo que Protección Civil veía, sino con agua y otras instituciones especialistas en cuestiones climatológicas. Entonces, es decir, si les avisaron, tú le dices a la autoridad, le respondas. Todo esto se estuvo anunciando en general, no esperábamos tampoco nosotros, a final de cuentas es un fenómeno natural, pasó por otros municipios, pero fue en Guaymas donde las condiciones de temperatura del agua, vientos, los mismos, orografía que se tiene, provocaron que se estacionara el fenómeno ahí y en pocas horas fue hacer las condiciones para que cayera un agua más abundante que lo que dejó a su paso en otros municipios como Guatabampo, Chojoa, Navojoa, Obregón, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme. ¿No les avisó entonces la alerta no traía la dimensión del fenómeno también, me quieres decir? Era un remanente que se visualizaba, que los especialistas le llaman lluvias puntuales, sin embargo, no se esperaba que se estacionara en Guaymas, nosotros podemos pronosticar, podemos predecir de qué manera se va a comportar. ¿Y cuántos damnificados ya se cerró entonces ya por lo pronto? El número total, hablando de los nueve municipios, se estima en alrededor de 35 mil personas afectadas, más que damnificadas, y en el caso específico de Guaymas, el número subió alrededor de 9 mil 381 personas afectadas, de las cuales se habilitaron seis albergues y se tenían hasta ayer por la noche un número poquito superior a 200 personas que permanecieron en los albergues. ¿Y damnificados cuántos? ¿Damnificados se refiere a que hubo alguna afectación en su casa, algún problema además? Bueno, estamos en relación a cuestiones de vivienda, estamos viendo que alrededor de mil casas dañadas en el municipio de Guaymas, y alrededor de 400 vehículos que sufrieron daños. No significa que son 400 vehículos que el agua se llevó, sino vehículos que les entró el agua, que fueron chocados por otras, que flotaron, que se les mojó el motor, más o menos el levantamiento que se tiene. ¿Cuántos son los damnificados? Alrededor de, bueno, personas dañadas son 9 mil 381. Es decir, eso en Guaymas, me queda claro. Sí, en Guaymas, y de damnificados podemos hablar de arriba de 200 personas, que son las que tuvieron que dejar sus casas para irse a pernoctar a los albergues instalados. ¿Qué municipios afectaron los 9? ¿Cuáles son? ¿Guaymas? ¿Qué más? Los 9 son, viniendo de sur a norte, es Huatabampu, Navojoa, Benito Juárez, Echojoa, Cajeme, Bacum, San Ignacio Río Muerto, Empalme y Guaymas. Muy bien. ¿Cuál es el costo de los daños? ¿Todavía no lo tenemos? No lo tenemos. Es todavía prematuro poderlo determinar. Lo que sí, el día de ayer que tuvimos oportunidad junto con otros secretarios del Gabinete Estatal y las autoridades municipales en Guaymas, hacer un recorrido encabezado por nuestra gobernadora Claudia Pablo Luis, lo que se logró fue ampliar la declaratoria de zona de emergencia que se tenía logrado por lo de la depresión tropical Martín. Ahora se extiende los apoyos, se minimiza la tramitología del Fonden y se continúa recibiendo apoyos para poder sobrellevar la crisis. Y lo más importante, se abrió lo que es el programa de apoyos parciales inmediatos, con lo cual se procede a cuestiones de limpieza y cuestiones sanitarias de la infraestructura del municipio para en la brevedad, desde este momento, ya recuperar lo que es la infraestructura y que Guaymas vuelva a su operación cotidiana. ¿Cuánto va a tardar todo esto? Bueno, pues no vamos a dejar de estar trabajando. De hecho, las mesas de los subcomités del Fonden, que son para cuestiones ya más definitivas de la infraestructura, se mueven y sesionan hoy desde Guaymas para concluir la evaluación de daños, no nomás de estos municipios, sino de los otros seis municipios que se vieron afectados con la depresión tropical 16C y entregarlo al Fonden y que se recupere en cuestiones de infraestructura. En lo inmediato es limpieza, sanidad, carreteras, vialidades, pero lo que es infraestructura de vivienda, escuelas, programas de salud para evitar brotes de dengue, cólera, todo eso continúa de manera paralela y constante en trabajos de evaluación. Gracias, Alberto. Buenos días. A tus órdenes, Alberto. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información.